Música ¡Gracias! Antes del bote es arriba Dos veces mano derecha, dos veces mano izquierda Y después con tres Las piernas altas Si lo ha hecho dos veces, al suelo con bote Si lo ha intentado dos veces, al suelo con bote Si lo ha intentado dos veces, al suelo con bote Y después de la ontoces 육 Alois Si lo ha intentado dos veces, al suelo con bote Lo he intentado dos veces, al suelo con bote El bote es mejor Si duro un cívico Lo ha intentado dos veces Lo ha intentado dos veces, al suelo con bote El bote es más sin bote Se le va a ir a la misma Con bote para la otra Se le va a ir a la misma Y a mi ¿Dónde está el bote? No tiene un poco Otra vez ¿Lo habéis hecho en el suelo y también arriba? Sí, sí. Vale, arriba también ¿no? Sí, sí. Vale.